Hola, buenos días. Vamos a ver, hoy vamos a, por fin, a empezar con nuestro guión. Ya el otro día estuvimos dando una serie de normas de cómo hacer el guión y hoy vamos a empezar a elaborarlo. Lo primero que vamos a hacer en realidad es colocarnos evidentemente en equipo. Hoy vamos a empezar a hacer primero el resumen de lo que yo quiero contar. El resumen con detalles, pero un resumen. Y luego ya a continuación pasaremos a hacer nuestro guión. Y por favor, especificando o separando por escenas y ya luego dentro de las escenas pues la situación de dónde se va a realizar esas escenas y ya los diálogos. Si queréis podemos hacer las escenas, las que queramos, dividirlas y ir diciendo dónde se van a suceder las escenas y luego elaborar el diálogo. Y luego a continuación o al mismo tiempo unas personas van creando el guión y otras personas están haciendo el storyboard. ¿Vale? Como es trabajo en equipo quiere decir que para ponernos de acuerdo en el resumen todos vamos a colaborar y vamos a trabajar en silencio, en lo más silencio posible. Nos vamos a poner de acuerdo en nuestras ideas y recordad por favor, el guión es una historia basada en la temática de WONDER, pero en positivo. Es decir, no vamos a contar cosas súper tristes y si no es lo que le pasa a este chico, ¿no? Que por su fuerza y su superación pudo lograr ser una persona que estuvo totalmente integrada a su colegio. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponernos en equipo y vamos a empezar a trabajar. Nuestro compañero Andrés va a explicarnos en qué consiste exactamente la aplicación que vamos a utilizar, Stop Motion, para tener un poco una idea de cómo la vamos a usar. Andrés. Buenos días, soy Andrés, este es mi grupo. Estamos haciendo un trabajo aquí en la asignatura de libre disposición que trata sobre el Stop Motion. Para empezar, ¿qué es un Stop Motion? Un Stop Motion es una serie de imágenes colocadas, la cual utiliza un par de frames, los cuales hacen que la imagen vaya más lenta o más rápida, por ejemplo. Un ejemplo muy bueno sobre un Stop Motion es la película de Pesadilla antes de Halloween, la cual tardó más entre un año en hacerse, ya que todas las caras del protagonista, que es Jack, estaban hechas de plastilina. Entonces, eso era todo un Stop Motion y con ese Stop Motion se hizo una película entera. ¡Gracias! 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 Gracias.